Katherine Mariela Cruz Sánchez nos pregunta, ¿es cierto que no hay tratamiento para la vesícula perezosa? Pues es cierto, lamentablemente no existe un tratamiento para lo que se llama la vesícula perezosa, que consiste en que la persona tiene indigestión cada vez que come grasas, porque la vesícula no tiene la, digamos, energía suficiente para eliminar bilis al intestino, la cual ayuda en la digestión. Entonces, lamentablemente, si es que hay muchos cólicos, incluso algunos doctores hacen la operación y quitan la vesícula y el paciente vive mejor sin su vesícula que con la vesícula perezosa.